¿Qué tal? Bienvenidos, soy Vania Manzano y esta es su noche extranormal. Sin duda, acompáñenos hasta el final de esta emisión, pues les presentaremos materiales que lo dejarán al filo del asiento. Antes, le presento a los especialistas que nos acompañan esta noche. Soy Madeleine Leandri, les doy la más cordial bienvenida a su programa extranormal. Bendiciones a Namcara. Siempre con el gusto de recibirlos, de verdad no se muevan de sus lugares, las investigaciones de esta noche lo van a dejar aterrorizado. Comencemos con su noche extranormal. Este año es bisiesto, esto quiere decir que contiene 366 días, uno más de lo habitual. A este fenómeno se le conoce como una concentración de energías que sucede cada cuatro años y crea dichos como año bisiesto, año siniestro. Con un poco más de 25 mil pobladores y temperaturas por debajo de los cero grados, pintorescas casas y hermosos paisajes, Pinal de Amole se convierte en uno de los lugares más fantásticos y misteriosos de la República Mexicana. Pero a tan solo 40 minutos de este municipio, en medio de la exuberante Sierra Gorda, se esconde un vestigio de la historia. Allí, escondido detrás de los cerros, está un lugar que alguna vez albergó frailes franciscanos, y en donde muchos de ellos fueron enterrados ahí, en ese lugar, dando pie a mitos e historias de que aquí siguen pagando sus almas sin poder descansar en paz. Este lugar es conocido como el ex convento de Bucareli. En estos edificios en el que hubo mucho cariño, primeramente, y mucho sacrificio de los que vinieron a fundarla, y muchas vivencias de ellos con sus alumnos, con todos los postulantes, algunos de ellos ahí están sepultados. Y es factible de que haya su energía todavía presente. Todos los edificios históricos, sea una casa, sea un convento, sea un monasterio, lo que sea, donde haya tenido presencia un ser humano que entregó su vida, allí queda esa energía, para mí existe esa energía. El equipo de Extranormal llegó hasta este ex convento en Bucareli, para darle voz a las leyendas de este lugar. Y finalmente, después de un largo día, nos alcanzó la noche, Octavio, un camino bastante complicado, pero finalmente estamos aquí en el pueblo de Bucareli, y me gustaría que vieran lo avasallante de este lugar, la fachada que tiene este sitio, Octavio. Traigo el ojo súper irritado, Octavio, lo puedes ver. Está haciendo un frío impresionante aquí, pero por fin estamos aquí en el ex convento de Bucareli. Hicimos más de 10 horas de camino para poder llegar a este ex convento de Bucareli. De verdad, estoy impresionado. El viento está hablando de una manera impresionante en este momento. De verdad, es un lugar lleno de historia, lleno de luz, pero lleno también de algo que no me gusta, que es esa parte oscura que habita estos lugares. ¿Por qué un lugar como este, en donde la gente viene a hacer oración, en donde se supone que reina la paz, pasa todo lo que dicen que pasa? El demonio va a atacar a la gente que está cerca de la luz, a los guerreros fuertes, a los que tienen fe, a los que ayudan a los demás y a los que ven por el prójimo. El diablo, el demonio, o como quieras llamarle, no se va a ir por el que está lastimando al hermano, está robando, está drogando, se está haciendo cosas que no debe de hacer. Esos ya están de su lado, pero busca esto, busca la luz y la fuerza de esa vibración. Recuerda que la oración, la frecuencia vibratoria de una oración es muy fuerte y ellos necesitan para estar en esta dimensión, esa energía. Pues, ¿vamos a pasar? ¿Cómo? Cuidado. Pero antes de entrar y como parte de nuestro protocolo de investigación, Octavio protegió al equipo. Sin embargo, aseguró que uno de nuestros compañeros podría correr peligro. Aunque se enoje lo que está aquí ahorita en este momento. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios... Ay, de Dios Espíritu Santo. Ok, cierra tus ojos, por favor. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Estás hirviendo, está hirviendo. No sé si puedes... ¿Por qué? No sé. Me sorprende como que está algo muy cerca de... de Gabriel. ¿Voy a estar muy cerca de ti? ¿Crees que podría ser él y presa de algún ataque? No lo sé, pero sí sentí algo extraño. Entonces ya es aviso. Hay que cuidarlo mucho. A pesar de todo, continuamos con la investigación. Está impresionante este sitio, ¿eh? Escucha. Pareciera que hubieras cruzado un portal en tiempo y espacio. Y te hubieras remontado a 1700. Mira este lugar. Ay, güey, aquí está feo, ¿eh? Mira. No, aquí está feo. ¿Por qué se siente así? Aquí. Hay algo. Se siente feo. Ay, ay, ay. La puerta se está moviendo, ¿no? Manches. No me encontró. ¿Se movió la puerta o no? Yo sí que se me movió la puerta. Aquí está, ¿eh? Te siente mal, ¿eh? Esto. Venga, niña, Octavio. Octavio, Octavio, Octavio. No, no quieren que entre. No manches. Se acaba de cerrar. No quieren que entre. No quieren que entre. Pero vamos a entrar. Con la sangre de Jesucristo nos protegemos. Si eres de luz, déjame una señal. No manches, son las puertas. Pero vamos a apagar. Y las puertas están pesadísimas para mover solas, ¿eh? No se puede. No se puede. Vean. No se puede mover. De verdad, no hay una explicación. Pues se movió, ¿te fijaste? Justo cuando íbamos a entrar. Con mucho adrede, ¿eh? Digo, las casualidades no existen así. Y en estos lugares menos. Mucho menos. En este lugar no hay casualidad, no hay causalidad. Octavio, ve este lugar. Quiero que vean esto, vean. Vean lo aterrado que este pa... Ay, hijo de su... ¿Qué es eso? Mira, por aquí les ponen la comida. La dan vuelta. Y era la única manera y el único contacto que tenían. ¿Ya viste lo que había atrás de esto? No, ¿qué hay? Es la cocina. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Y recordemos que esta parte de la cocina es donde nada más podían estar las mujeres. Y que estamos enfrente del comedor. Sí. Lo único que ellas hacían era dar vuelta a... Ajá. Estabas hablando de... ¿Estábamos hablando de esto? De esta parte de la cocina y se movió esto. ¿Lo captó la cámara? Sí, lo captaron. Ya sé. ¿No se puede mover? ¿Qué crees? ¡Ay! Se está moviendo eso. Se volvió a mover. ¿Ves cómo responde? ¿Qué es eso? ¿Otra vez hacia la cocina? Es aquí en la cocina lo que está sucediendo. Es aquí en la cocina el movimiento. Escucha. Ay, frío. ¿Qué persigues aquí? Este pasillo. Hay dolor. Hay mucha angustia. Muy bien. Ay. ¿Cómo queda atrás de nosotros? Ah, siente ese viento. Miren. Aquí estaban los novicios. Los novicios eran los nuevos. Los que entraron en este lugar y los cuidaba un fraile. Ahorita que viene el fraile. ¿Escuchaste eso? Es acá otra vez. Pero cuando dije fraile, ¿se movió algo? Yo tengo la mano. ¿Estás bien? Sí. ¿Están bien todos? Sí. Sí. Decidimos entrar con mucho respeto a este lugar. No sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Pero realmente un lugar con tantos años de antigüedad. Claro que guarda energía. Claro que guarda eventos paranormales. Y esta noche no fue la excepción. Una, dos, tres. Ay, ¿ya viste? Tres. Cruces. Miren. Ahí voy. Manches, cabrón. ¿Ya viste? A ver si puede venir una cámara para... Y si alcanza a ver lo que estoy viendo yo. Parece que está parado ahí. Allá arriba. ¿Ya lo viste? Es como... Ay, cabrón. ¿Qué fue detrás de mí? Sí, sí, sí. No de la espalda. ¿Sí lo alcanza a ver la cámara, chava? Sí. Hay un guardián aquí. Justo en ese momento decidimos ir a uno de los puntos que, según cuentan, se concentra la mayor actividad paranormal. Queremos recordarle a todos los que nos están viendo en este momento que seguimos aquí en el ex convento de Bucareli. Y estamos a punto de entrar a uno de los lugares más álgidos de su octavio. Ay, güey. Abrió una puerta. ¡Oh! ¿Todo aquí? Sí. ¿Pero escuchaste pasos? Sí. Pero ponga mucha atención a la siguiente imagen. Observe cómo detrás de nosotros se pueden apreciar lo que parecieran ser unos demoníacos ojos observando cada paso que dábamos, para después desaparecer en medio de las penumbras. Finalmente encontramos la capilla, en donde hasta la fecha la gente viene a hacer oración. Y en medio de una antigua estructura, viejas bancas de madera e imponentes figuras religiosas, Octavio decidió hacer el cierre de esta investigación. Decidí yo cerrar con una oración en un punto muy fuerte del ex convento de Bucareli, donde no mucha gente se atreve a entrar en honor a estos seres de luz, que creo que hay varios que todavía se encuentran en el ex convento, a pesar de que ya no hay cuerpo físico y que ya trascendieron esa tercera dimensión, quedan en el mismo lugar, tiempo y espacio, sirviendo todavía a la luz. Agradecemos en el nombre de la luz ese gran trabajo que se llevó a hacer aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Amén. En el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Nos cubrimos y nos protegemos. Amén. Antes de iniciar una investigación, hacemos un ritual de protección. Pocas veces se graba, pero déjeme decirle que en esta ocasión sí lo grabamos porque uno de nuestros compañeros camarógrafos empezó a sentirse mal, empezó a tener muchísima temperatura corpórea, empezó a sentirse mareado, sentía opresión y sentía que algo malo le iba a suceder. Pero no era malo precisamente. Déjeme decirle que esto sucede cuando una persona está con la energía muy baja. Tratamos de proteger a este compañero e iniciamos la investigación y de verdad con un poco de pendiente por la situación física y anímica de este compañero camarógrafo. Mire, vea usted ese ritual que se hizo. Traté de pasar energía, como lo hacemos siempre, a cada uno de los compañeros que vamos a estas investigaciones, a todo el equipo Madeline. ¿Qué opinas de esta situación? Impresionante la cara de terror que tenía nuestro camarógrafo, pero más impresionante para mí fue cómo se movieron las puertas de este espacio, de este torniquete, donde las mujeres les daban de comer a los frailes. Chequen esta imagen. Estamos enfrente del comedor. Lo único que ellas hacían era dar vuelta. Es impresionante y déjeme decirle a usted, esta parte es la cocina donde los frailes comían, donde nosotros encontrábamos eran donde los frailes comían y la parte de atrás era la única, el único lugar donde las mujeres podían tener acceso. Se movió increíblemente este torniquete al momento que nosotros nos encontrábamos ahí. A mí me queda muy claro que la energía de ese lugar y la persona que estaba resguardando ese lugar, pues estaba muy cerca de nosotros, de esa energía de los frailes, de esa energía de luz. Pero desde que llegamos nos recibieron. De verdad fue increíble. El momento antes de iniciar la investigación, estábamos empezando y queriendo entrar a este lugar. Y vea usted cómo nos cierran la puerta. Nos cierran la puerta como para que no entremos. Una puerta queda abierta a la mitad, la otra puerta sin ningún motivo aparente. Déjeme decírselo porque nos impresionamos todo el equipo, porque no había viento, una, nadie movió esa puerta, dos, y todavía no accedíamos a este espacio, a este convento. La verdad fue impresionante este recibimiento que tuvimos esta noche aquí en este ex convento. Me llama mucho la atención de que los frailes son muy protectores de sus espacios. Generalmente no dejan entrar a extraños, no dejan a entrar gente que es de fuera. Así que definitivamente no querían que ustedes tuvieran acceso a este lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo que esto fue un recibimiento? Es un recibimiento negativo. Porque no sabían ellos, en su espacio, como bien lo dices, qué hubiéramos querido nosotros hacer. Lo que queríamos hacer nada más era sentir esa energía que la gente cuenta. Definitivamente, bueno, un recibimiento bastante fuerte, simplemente no pasas. Yo estoy sorprendido por lo que pasó, pero mire, vea usted la siguiente evidencia. Cuando entramos a este lugar, había un patio enorme donde los frailes caminaban, donde los frailes descansaban. Mi compañero Joe Herrera en ese momento movió y se giró hacia su izquierda. Y vea usted los ojos que hay hasta el fondo del lado derecho. Son unos ojos brillantes. Déjeme decirle que nosotros corroboramos que no fuera ninguna de las luces de las cámaras, que no hubiera luces en este lugar. Le voy a explicar también a lo que es muy importante. En este lugar hay poca luz eléctrica. Solamente los lugares que todavía se llegan a utilizar tienen luz eléctrica. Lo que captaron esa noche las cámaras de Extranormal, estoy seguro que eran unos ojos que estaban muy a la expectativa de nosotros que nos encontrábamos dentro de este convento. Y sin embargo, no sentíamos algo, ¿cómo le puedo explicar? Malo, algo que fuera atacar al equipo en ningún momento ni negativo. Estoy de acuerdo contigo de que se sentía una protección, se sentía este ambiente, ¿sí? Y que siempre estaban resguardándolos, cuidándolos. Creo que en ningún momento fue quererlos agredir. Simplemente los estaban observando. Estaban como siguiéndolos para que ustedes supieran que estaban ahí, presentes. Y bueno, definitivamente es un lugar de oración, es un lugar donde se transmite mucha energía. Yo estoy impactada de este hermoso lugar y también impactada por las continuas manifestaciones. Pero los quiero invitar a que sean nuestros testigos extranormales. Si lograste capturar algo, compártelo a través de nuestras redes sociales y continúa disfrutando de tu noche extranormal. Especialistas, llegó el momento de la investigación de la noche, donde los pobladores de San Jacinto aseguran existe la presencia fantasmal de un ente en una hacienda, la cual se encuentra completamente en ruinas. El equipo llegó al lugar y esto fue lo que sucedió. Hace varios años, todo el poblado de San Jacinto dependía del trabajo que les daba una hacienda, que llevaba el mismo nombre. Ahora solo queda el recuerdo del coloso que era. Sin embargo, entre las ruinas, techos, a punto de colapsarse, existen leyendas que todos ahí conocen. Efectivamente, pues la familia de Rivas, las hermanas Rivas, pues eran las propietarias, anteriormente sus ascendentes, pues tenían el control de esta hacienda. Sin embargo, desafortunadamente ellas no pudieron procrear y no tuvieron ya familiares. Es así de que la hacienda fue cayendo en este letargo. Actualmente estoy haciendo un proyecto con la construcción de esta hacienda. Estamos haciendo una maqueta, la estamos reconstruyendo, tenemos año y medio. A raíz de que estamos haciendo este proyecto, han surgido muchísimas historias, inclusive con gente mayor, que es la que más historia sabe de aquí. Son historias que, la verdad, sí, algunas nos dan miedo. Una de ellas es respecto de la que más me ha llamado la atención, sobre un niño que dicen que salía de la parte de aquí del templo y se perdía hasta la parte más alta de San Jacinto, donde actualmente ya está construido. Dicen que es un niño que va vestido de blanco con una velita, como si fuera un niño que acababa de hacer su primera comunión. Te digo, hay muchísimas historias, pero eso en particular me llamó porque hay gente que ahorita en la actualidad cuenta que realmente lo ha visto. Bueno, pues ya nos encontramos en la hacienda, ex hacienda San Jacinto. Antes de comenzar este recorrido, el principal motivo que queremos es lograr captar evidencia de este presunto niño que señalan ronda por estas ruinas. Me mencionas que es importante, Madeline, que hagamos un ritual antes de comenzar a ingresar. Sí, tengo que pedir permiso a los antiguos, a los ancianos, a los ancestros, porque esta hacienda es muy, muy vieja. Pido permiso a los ancianos, a los antiguos y a los ancestros para poder pasar a través de este campo y poder llegar a las ruinas, poder ver lo invisible para todos y poder estar en contacto con todos los seres que habitan aquí. Este primer camino, Madeline, hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Este primer camino nos está llevando a las ruinas de una capilla, que es esta parte. La hacienda tenía su propia capilla. Madeline, cuidado. Ay, me estoy... Cuidado. Está muy peligroso este lugar. Aquí. miren, esta es... Se fijan como en esta primera parte, justo en este arco, del otro lado, estos ladrillos están tapando la pila donde se llevan a cabo los bautizos. Pero te fijas también que no había aire y se están moviendo los árboles. Mira este. Mira, ve. y no hay aire. Y no hay aire. Y no hay aire. Y no hay aire. Hay unas estructuras, yo creo que es la única estructura metálica que queda que tiene la señal de la cruz, el símbolo de la cruz. Es la única, Madeline. Hay mucho movimiento ya energético, ya no estamos solos. Están muchas energías alrededor de nosotros ya moviéndose. Si te fijas, mira, ¿cómo? ¿A este presunto niño lo sientes aquí? No lo siento aquí, no lo percibo aquí. Percibo otro tipo de energías más añejas, más antiguas. Madeline, ¿en dónde percibes que estaba la energía de este niño? El niño no está ya aquí, ya se movió. Y yo creo que lo vamos a estar sintiendo por muchos lados. Mira la mani... Una mariposa pasó arriba de nosotros. Los árboles se están moviendo. ¿Viste? Sí. Está soplando el aire muy fuerte. Mira. Ya no estamos solos, estamos totalmente acompañados. Nuestra especialista aseguraba que la presunta energía del niño de la vela se había movido de las ruinas de la capilla. Mira, allá atrás. Por acá, por acá. Se está moviendo toda la energía allá atrás. Que tenga cuidado aquí. ¿Qué? No sé si podamos pasar, pero es que hay hoyos en el suelo. Esto está muy peligroso. Tenemos que tener cuidado con los animales. Es importante decirle al público que mucha gente ha venido a escarbar pensando que va a encontrar oro. Nunca van a encontrar el oro. El oro no es, no le pertenece más que al heredero directo de este espacio. Y cuando aparezca el heredero de sangre es cuando en ese momento se revelará. El dinero no... No... Escuchas que... Se metió eso. Sí, eso. Se dio el ruido. Venga, venga. Hay que tener mucho cuidado. Esto está a punto de colapsar. Madeline... Pasa, pasa, Sergio. Este lugar está muy peligroso. La especialista aseguraba que necesitaba ritualizar los huecos que abundaban en el suelo para protección del equipo y cerrar los trabajos de búsqueda de oro. Mira, el aire, el aire. Mira, el aire. El aire, ¿cómo pasó? A correr. Regresó el aire. ¿Escuchaste pasos? ¿Se oye? ¿Escuchaste? Sí, se oye fuerte. Están como... excavando. Me sacaré. Madre mía. Cuidado, cuidado. Mira, mira. ¿Ve este agujero, Madeline? Hay un agujero aquí impresionante. Hay un llanto, hay un llanto, hay un llanto, hay un llanto. Hay un llanto, hay un llanto, hay un llanto. Hay un llanto, hay un llanto, hay un llanto. Pero fue justo en ese punto donde nuestra lente logró captar algo macabro. Preste atención a las extrañas y perturbadoras imágenes. A ver, ¿dónde lo...? Desde aquí, madre mía, no, no corten, desde aquí, ¿qué ves ahí? A ver, ¿se puede...? A ver, enfoque una cámara. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Pero no, no, no son niños, ¿no? ¿Qué son? Son energías, son, son sombras, que se están moviendo. ¿No te muevas, Sergio? Ahí, entre los árboles, atrás. A ver, ¿dónde lo...? Desde aquí, no, no corten, desde aquí, ¿qué ves ahí? ¿Allá atrás? A ver. ¿Si ves ahí, dónde está como la luz? ¿Se puede? A ver, enfoque una cámara, va a salir. ¿Qué percibes, madre, en este momento? Se ven unas sombras, se ven unas energías, se escuchan como niños, niños jugando. Pero nos está como observando, como viendo qué estamos haciendo. Mira, volvió, volvió a cruzar, volvió a cruzar. Sí, volvió a cruzar. Vamos, 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 vamos. Vamos a caminar por acá. Justo de este lado es donde estábamos viendo como unas siluetas o algo se podría ver como una silueta, un movimiento, Madeline. Pero ¿ya viste, ya viste lo que hay aquí? Son como, como paredones de vigilancia. Parecía que cada evidencia que encontrábamos en el recorrido nos llevaría entonces al punto donde las presuntas sombras o extrañas siluetas fueron percibidas por la lente. ¿Qué ves arriba, Madeline? ¿Como una torre? Se ve una torre con unas almeras, si te fijas, como unos pequeños hoyos por donde ellos se podían asomar. Mira, Madeline, hay sangre aquí. A ver, espera. Mira, hay algo aquí, Madeline. Lo voy a, lo voy a... Si perciben ese, ese olor, huele fétido. Huele, huele fétido, huele... ¿Como una piel de algo? Ajá, como una, como una piel, huele, huele muy... Muy fétido. Como si hubiera sido... Tiene, tiene como, como piedritas, como piedritas dentro, no sé, como si, como si hubiera sido... Un trabajo de magia, como si alguien hubiera hecho un trabajo y lo hubieran dejado aquí. Huele horrible. No lo toques, Carlos. No... Tenía pólvora dentro. No sé, tiene como piedras. Es un trabajo de magia que, que, que dejaron aquí, porque aquí los ancestros, los antiguos y los ancianos convergen. Mira, mira. ¿Viste las, las sombras que pasaron? Muchos lugares así antiguos porque pueden contactar con todos los, los, los seres que murieron aquí. Hay que tomar en cuenta que esto era una zona también de cristeros y batallas. Murió mucha gente aquí. Se enterraron a mucha gente y lo utilizan para hacer ceremonias de, de magia, para contactarse con todos ellos. Este, este, este muro lo usaron como paredón. Aquí hay huellas de, de balas. Hay hoyos de, de balas en muchos lugares de la pared. Aquí usaron para fusilar personas. Ve, la... Se siente tan, tan densa la energía aquí. ¿Aquí qué percibes, Madeline? Ve la profundidad de estos... Mira. Balas, mira, aquí. Aquí están los hoyos de balas, mira. Aquí hay hoyos de balas. Mira. Y el tiempo ha hecho también lo suyo. Aquí sacrificaron a mucha gente. Se siente muy tenso, mucha tristeza, mucha, mucha tristeza, mucho dolor. Mucho dolor. El niño está aquí, el niño está por aquí. Está queriendo llamar nuestra atención. No sé por qué vinculo este árbol con este niño. Como que llegó y aquí se quedó y pasó a través del árbol. ¿Lo hacemos aquí entonces? Aquí lo hacemos. Creo que este es un buen lugar para hacerlo. Pese a que la lente solo logró captar a distancia las primeras siluetas, Madeline aseguraba que aquel antiguo árbol concentraba la energía del presunto niño. A los ancestros, a los antiguos, el viento está con nosotros, el fuego nos acompaña, la tierra nos soporta y el agua en el fondo nos escucha. Al final, dejamos el lugar sabiendo que ahí podría todavía haber un juego de niños. Carlos Contreras. Extra normal, extra normal. Un lugar impactante, un lugar lleno de historia, desde que llegamos había muchísima energía que nos empezó a rodear y bueno, la primera es esta psicofonía, esta voz de un niño que estuvo rodeándonos todo el camino, todo el tiempo estuvo con nosotros. Ve este agujero, Madeline, hay un agujero aquí impresionante, hay un llanto, 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 hay un llanto. En verdad se escucha el grito desgarrador y pareciera que fuera un niño en este lugar y como bien dice Madeline, un lugar plagado de energías dadas las circunstancias que pasaron en este espacio, los cristeros, persecuciones y todos los apegos que pudo haber habido en este lugar que en su momento tuvo mucho dinero. Hay una evidencia que a mí me impactó mucho aparte de esta donde se ven dos siluetas, dos siluetas en frente de los investigadores, en frente de la cámara. De verdad, vea usted, es impactante cuando hay movimiento energético en un lugar, cómo las cámaras pueden captarlo y usted lo está viendo a través de las cámaras de extra normal. Este tipo de energías que usted está viendo que pasan en la parte de enfrente son energías que son oriundas de este espacio, son espíritus o energías de época, así se les dice, que murieron ahí por alguna situación, que no han podido trascender y que en verdad están custodiando estos espacios. El equipo de extra normal esa noche no se encontraba solo. Me queda muy claro que estaban siendo muy, muy, muy perseguidos por estas energías. Madeline, yo veo que tú lo sentías esto. Es un lugar donde hay mucha energía, donde se mueve mucha energía y bueno, también es un lugar donde hay personas que van a hacer brujería. Y tuvimos la prueba, en ese lugar, Carlos encontró una bolsa donde había brujería, había una ofrenda, ¿hacia qué? ¿hacia quién? No lo sé, pero Magia Negra definitivamente sí era. Estos lugares, perdón, Madeline, estos lugares se aprovechan como para trabajar la oscuridad y pedirle a estas entidades, como bien le comentaba hace un momento, estas entidades que son de época, pedirles algún cierto tipo de favor. Y hemos encontrado muchas veces en el extra normal esta brujería. De verdad es impresionante la investigación, todo lo que vivió el equipo y estoy impactado con esta gran, gran investigación. Así es, impactante investigación. Y quiero aprovechar para invitar a toda nuestra comunidad y EXEN a que se unan en Instagram, extranormal-tv es lo oficial y continúa disfrutando de esta noche extranormal. Al final, recuerde que usted tiene la última opinión. Quiero agradecer la presencia de nuestros especialistas esta noche. Buenas noches, soy Madeline Leandri. Les doy las gracias por habernos acompañado en este programa de EXTRANORMAL. Que la luz del Trisquel y del Caldero los acompañe, les abra los caminos a la abundancia, la prosperidad y el éxito. Bendiciones a Namcara. Como siempre, un honor que nos haya permitido entrar hasta sus hogares. Les recuerdo, y siempre lo voy a hacer, que EXTRANORMAL lo hacemos por y para ustedes. Que pasen muy buena noche, que haya mucha luz, bendiciones y recuerde hacer de su mundo un mundo armónico. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final. Y les quiero reiterar la invitación para que nos sigan en Instagram. EXTRANORMAL-TV es lo oficial. Que pasen excelente noche. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.